A esta hora surgen novedades desde la sede de presidencia. En Torre Ejecutiva está Rosario Lema. Buen mediodía, adelante. Buen día, Rosario. Sí, ¿qué tal? Estamos aquí en Torre Ejecutiva, que todavía está todo muy tranquilo, podemos decir, porque está previsto, no obstante ello, que sobre las 16 horas se reúna, tras el balotage, se reúna aquí el Consejo de Ministros. Pero todo hace suponer que el presidente con su gabinete van a comenzar a delinear o a establecer algún tipo de pautas en torno a lo que va a ser la transición de gobierno. En ese marco, también debemos decir que sobre las 14 horas se va a estar reuniendo el secretariado del Frente Amplio. En primera instancia se dijo que iba a estar participando el presidente electo, Yaman Duorzi, luego se informó que no. No se especificaron los motivos por los cuales no va a estar Orzi en este encuentro. Pero mañana sí, ya se estaría reuniendo aquí en Torre Ejecutiva con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la fórmula del Frente Amplio, es decir, la fórmula vencedora del balotage. Estamos hablando de Yaman Duorzi y Carolina Cosi, quienes van a estar viniendo aquí a Torre Ejecutiva sobre las 17 horas para hablar. Hoy, más temprano, también pudimos hablar con el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, quien dijo que, bueno, una vez que se ha definido por parte del nuevo presidente quién va a ser el ministro de Vivienda, ya se va a comenzar de inmediato a trabajar en todo este proceso de transición. Pero recordemos que si bien en el día de hoy no hay todavía una agenda definida de lo que va a estar haciendo el presidente electo, Yaman Duorzi, ayer, en horas de la tarde, fue hasta la quinta, la casa del expresidente José Mujica, la chacra de Mujica, donde se reunió, y bueno, fue uno de los primeros encuentros. En horas de la mañana, Orsi había dicho que pretendía descansar luego de todos estos meses de campaña, y se reunió con el expresidente José Mujica, y ahí dialogaron sobre diversos temas. Pero si les parece, vamos a compartir lo que decía Orsi al respecto. Vino porque me puse al día con todos los temas de salud, y también de perspectiva, también un balance de lo que fue toda la campaña, y uno tiene que ser agradecido también. Y lo que hicieron estos veteranos ha sido muy importante para mí. El Pepe habla de su experiencia y ahí desliza qué es lo que él piensa, pero en ese sentido también tiene la sabiduría de no plantearte las cosas como consejo, sino de plantearte cuál fue su experiencia, cómo él armó, cómo es la presidencia, algunas cosas que le habíamos hablado ya, pero está bueno. ¿Puede haber algún ofrecimiento a alguien de la coalición, algún dirigente de la coalición de gobierno? No sé, no tengo pensado de eso. Hubo experiencia en otros gobiernos de frente donde hubo gente que integró gabinete y no tenía compromiso partidario. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra del presidente electo, Yaman Duorzi, tras la reunión que mantuvo con José Mujica. Recordamos, esta tarde sí va a haber actividad aquí en Torre Ejecutiva. Sobre las 16 horas se va a estar reuniendo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el Consejo de Ministros, es decir, el mandatario, acompañado por todo su gabinete. Muchas gracias, Ro, por la información desde allí. Vamos a seguir.